¡Ay, Martina! ¡Ya estás lista! ¡Que vas a perder el avión! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ay, chicos! Me habéis pillado tomándome un té. Es que estoy esperando a Martina a que termine de prepararse porque se va a ir a México. He hecho un intercambio con Sofie Tirado. Y ella me va a enviar a su bebé y yo le voy a enviar a Martina. Y bueno, a ver cómo se portan. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Venga, Martina! ¡Ya estás lista! ¡Sí, mami! ¡Ya casi estoy! Me pongo perfume y voy. ¡Ay, qué ilusión tengo con el viaje a México, chicos! ¡Mami, mami! ¿Cuándo nos vamos? ¡Venga! ¡Que ya estoy lista! ¡Ya mismo nos vamos que pierdes el avión! ¡Venga! ¡Vámonos, chiqui! Y vamos a aprovechar a recogerme a Alisa en el aeropuerto, ¿vale? Bueno, chicos. ¡Ahora vengo con Alisa! ¡Venga, Alisa! ¡Esta es tu nueva casa! ¡Bien, bien! ¡Vamos a tu habitación! ¿Quieres que te la enseñes? ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, Alisa! ¡Esta es tu habitación ahora! ¡Bien, bien! ¡Qué chula! Martina te ha prestado su peluche favorito. ¡Bien! ¡Y también te presta toda su ropa y su tocador, por supuesto! ¡Bien, bien, bien! ¡Wiii! ¡Quiero, quiero, quiero jugar un montón! ¿Pero no estarás cansada? Bueno, la verdad es que sí. ¡Uy! ¡Quiero probar la cama! ¡Venga, eso sí que sí! ¡Si quieres que echas una siestita! ¡Pues sí, que estoy bien cansadita! ¡Venga, aca a dormir! ¡Toma el peluche para que veas más feliz! ¡Bien! ¿Te abraza un poquito de hambre, no? ¡Pues sí! ¡Te voy a preparar algo de comer mientras que tú descansas! ¿Vale? ¡Vale! Bueno, yo ya creo que este huevo frito ya está listo, que me ha dicho Alison que esto le encanta. Voy a ponerlo ahí. Aquí tenemos su videón. Bueno, chicos, ya lo tengo todo listo. Vamos a dejarla descansar un poquito y vamos a traerle su videón, que está súper rico. Y su huevo frito, que me ha dicho que le encanta. Así que se lo comió aquí. ¡Alison, cariño! ¡Venga, ya es hora de despertarte! ¡Ya te he preparado la comida! ¡Bien, bien! ¡Venga, cuchita linda! ¡Aca! ¡Venga, mamá! ¡Venga, Alison! ¡Comete lo que está calentito! Y aquí te he dejado una ruedadita de pan con un poquito de mantequilla, que sé que también te encanta. ¡Sí, sí, me encanta! El biberón ya te lo daré yo después, ¿vale? ¡Empiezo por él! Un huevopito con el cacto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Viven que rico que estaba ahora el pan! ¡Ya termine! ¡Bien! ¡Ahora toca el biberón rico! ¡Ven aquí, chiquito! ¡Yo te lo voy! ¡Qué rico! ¡Qué espada! ¿Quieres un poquito más? ¡Estoy lleno! ¿Qué quieres? Quiero ir a pasear un poco al parque y también probar una ropita. ¡Claro! Yo tengo un carrito que te va a encantar. Ale, ¿cuánta ropita tiene Martina? No sé qué elegirme. A ver... Esto no me gusta, pero tiene mucha ropa, ¿eh? Esto no me gusta. ¿Qué es esto? ¡Tampoco! ¡Un pijama! Pero tampoco. Un pijama para pase no combina mucho. Me voy a elegir el lila. El lila. Este me voy a coger. Bueno, yo te lo cojo. Acá. Bien, esto es tu estómago. Y elegí un zapatito. Un poñazo. ¿Cuál elegir? Yo creo que los de ratoncitos. Vale, pues los de ratoncitos te cogemos. Uno. ¿Y falta uno? Sí. Dos. Venga, bebé, a cambiarte y nos vamos a pasear. ¿Vale? ¡Vale! Oye, qué bonito me quedaste con Juntos de Martina. Mira. Mira qué bonito. Pero los zapatos son muy grandes. Tranquila. Yo tengo unos calcetinitos que te van a servir. Mira, mira, acá tengo unos. Y son súper, súper bonitos. Así que te los voy a poner porque hacen la conjunta. A ver si te caben o si estos te quedan pequeños, ¿eh? Ay, me quedan súper monos. Bueno, cuelgo esto y nos vamos. Vamos a colgarlo por acá. Bueno, ya nos vamos. Mira, mira, quiero ver el carrito. Venga, chiqui. Mira, este es tu carrito. ¡Guau! ¡Qué pasada! Mirad, aquí tiene para que no pase frío. Aunque hace un poco de fresquito, ¿eh? Pero, ¡ah, me importa! Tengo una mantita por si quieres, ¿eh? Oh, sí, me voy a poner la mantita porque tengo mucho frío, ¿eh? ¡Vámonos a pasear! Esta va a ser tu casita para cuando quieras jugar dentro de una casita. Pues ahí tienes. Y ahí tienes una maca para poder tumbarte. Venga, te vamos a sacar que creo que tiene muchas ganas de andar, ¿eh? Pues sí, pues sí. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Aquí va a ser. ¡Oh! ¡Qué incómodo que se está! ¡Ay, qué gusto que se está aquí! ¿Pero no quieres dormir a mi habitación? Bueno, vale. ¿Pero me llevas en carrito? Sí, sí, te llevo en carrito. ¡Bien, bien! ¡Voy, voy, voy! ¡Acá se ha vuelto! ¡Pues vámonos! Mira, esta es mi habitación. Hoy quiero verla, que no veo una. Ven, ven. ¡Qué guau! Es esta habitación. Mira, para saltar, yo sé saltar. Mira. Uno, dos, tres. Y... ¡Wiii! Y uno, y dos. ¡Y princesita ya voy! ¡Qué guay! ¡Una cama de princesas! ¡Araza, ¿y está quién es? Pues es la hermana de Martina. ¡Hola, hermana de Martina! ¡Hola! Yo soy la hermana de Martina. Y me llamo Lucía. ¡Qué bonito nombre! Yo me llamo Allison. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! Y tiene muy bonito nombre. ¡Hala, qué divertido! ¡Sí, es súper divertido! ¡Me encanta esta casita! ¡Y a mí también! ¡Venga, a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! Bueno, Allison, ¿qué tal te le estás pasando? ¡Súper, súper, 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 súper! ¡Bien! Un día tendrás que volver a venir, ¿no? Para conocer a Martina en persona. Pues sí, sí, sí. Volveré, volveré. Y Martina, que venga a nuestra casa para poder verla. Bueno, pero nos queda más del día. Y vamos a ir a la playa, a conocer la playa de la ciudad y un montón de sitios más. ¡Qué bien! ¡Wiii, wiii, wiii! Bueno, chicos, como ya sabéis, que Martina está con Sofie. Y aquí arriba os dejo el enlace de su canal y de su vídeo para que vayáis a ver cómo se ha portado Martina. Y me lo dejáis en los comentarios. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos las dos. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Vamos a pasear! Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arantxa te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arantxa te divertirán Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.